Música 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 Ayer estaba en Target y encontré esta cosita que es para hacer cilantro. Dice Ayer viene salsa Sala Pero supuestamente salsa pero si solo viene cilantro Entonces le traje a la A la master de las plantas Entonces Entonces dice que primero Dice que primero Le esta dando de comer A prueba Si ella quiere? ¿Tu no quieres robar? Que es lo que dice que tienes que ser? Que se disuelva Una taza de agua Bueno, eso es tres cuartos. ¡Guau! Ya, básicamente está todo hecho, tío. Hecho lo... Debería haber agarrado un poco más grande. Más grande, pero es que decía un cuarto, ¿no? Está bien de San, de Fanny, ¿viá bien? ¿Sí? Pero necesita más. Mira, esto está puro. Este va a ser para arriba. Sí, yo le voy a echar más agua. ¡Guau! Se hace grandote. ¡Uy! Tan compacto. Ajá. Le sacan todo el aire, a mí me imagino. ¡Háganlo ahí! Ya. ¿Y las semillas? No, por acá están. Aquí. Creo que le voy a poner mitad y mitad. Yo dije, si es que alguien puede hacer que estas vivan, es Nicole. Pero muestra las de Facebook. Oh, sí. Ahorita les hacemos un tour de las plantas de Nicole. Sí, pero es que siempre se levanta, entonces no le quiero grabar. O sea, como que está en pijamas, pues. Y de esas, ¿cuántas han de salir? No sé. Vamos a ver cuál es. No todas abren. Por eso abren. Y es cilantro. Cilantro. Vamos a ver si es que nos va a dar cilantro. No tiene cilantro, ¿verdad? Dice que se le ponga plástico encima, por dos semanas. Oh, wow. Entonces, ahí les podemos dar. Sí. Ahí van a ver si es que crecen con Nicole o si es que las mata. Como les estaba diciendo, Nicole tiene demasiadas plantitas. Ella es demasiado buena con esto. Entonces, les van a enseñar un poco de sus plantas. Estas de aquí, déjenme ver. Voltea la cámara. Ajá. Estas de aquí son, ¿cómo se hace el español? Albahaca. Albahaca. Ajá. Pero crezó de semilla. Entonces, empiezan así chiquiticas. Ajá. Y eventualmente van creciendo. Esa está grande. Sí, esta está más alto. ¿Y fueron al mismo tiempo? Ajá. Sí, no sé por qué unas crecen más lento que otras. Esta es la que yo le maté. Yo le maté la albahaca, entonces tuve que comenzar. Tato, una mata para cada persona. Sí, yo ya le dije que quería una. Ojalá que no la mate. Y aquí está. Ya así terminó esta, la que vamos a ponerla de cilantro. Y bueno. ¿Está por aquí? Vamos a ir por acá. ¿Cómo estamos? Sí. Esta es la ZZ. ZZ. Sí, sí. ¿Piensan que nos vamos a ir? Es súper fácil de cuidar. Se le echó algo como una vez cada tres semanas. Oh, ok. ¿Y de esta no puedes sacar ramas? Sí, pero tarda muchísimo en crecer. Te voy a mostrar una que tengo allá que no he crecido. Ok. Oh, wow. No echo nada. Ok. Que esta es mejor. Si quieres hacer más plantas de esta, es mejor separarla. En vez de crecer. Oh, ok. O sea, sacar la raíz y sacarla completamente. Claro, sí. Todo es clarito. Ok. Y se nota que las nuevas son más claritas. Sí, estas son las que están creciendo ahorita. Oh, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Por qué una está más clarita? Cuatro. Mmm. Son nuevas. Ok. Next. Esta es súper fácil porque la tienda está muy bien súper fácil. Se van a dar la ZZ. Oh, esta de aquí. Como de fulebra. Ajá. También es súper fácil. Es como un cat. Se ve tan bonita de que parece que fuera de mentira. Bueno, tú tienes una así. Sí, pero la mía está bien feita. El gato que se la regaló. Sí. Mi amiga me la regaló y el gato de ella se lo estaba comiendo. Esta es la Monster. Ay, esta es bella. Que también tienes una que te diste. Sí, tengo una, pero la mía no está creciendo tanto. O sea, dice que cuando sigue creciendo es que le va haciendo los huequitos. Sí, empiezan como esta, ¿no? Ajá. Así, sin nada. Exacto. Y cada vez que crees una nueva le va creciendo un huequito más. Un huequito más hasta que llegue a esta. Esta de aquí, o sea, esta la más grande es bella. Ajá. Bueno, todas son muy... Sí, esta es súper popular ahorita. Ajá. No quieren la Monster. Sí. Esta es de aquí. Es de Little Leaf Pig. Y esta la había comprado desde que era chiquitica, ¿verdad? O sea, ha crecido como el doble. Desde como aquí, ¿no? Oh, wow. Sí, pero estas hojas son enormes, pero son las lechugas. La cada hoja es picante. Wow. Y estos pueden ser, estos llegan a ser altísimos. O sea, es un árbol. Entonces tienes que cortarle en algún punto de que ya esté como que muy... Cuando quieres como un branch, una rama, tienes que cortar como que del tronco así y aquí salen dos. Oh, ok. O sea, no sé si nada es el verano, la corto y... ¿Para que comience a irse para el otro lado? Sí, quiero que tenga más rama. Ajá. Un palito solo no se ve tan bien. No, pero está bella. También. Y esta, esta dicen que es difícil de cuidar porque es como loca. Oh, sí. Bueno, es como piqui. Es muy piqui. Me gusta estar como que en una mujer específica, no puedes echarle mucha agua, un poquito agua. Ay, no. ¿En serio? O sea, si está cerca de un draft. O sea, y que ver que no tenga ninguna fe. O sea, si se mueve mucho así, si no le gusta, no le gusta cerca de la puerta. Oh. El viento cuando abre un salto. Claro. Básicamente no le veas. Qué loco. El viento se muere. Ok, ¿cuál es la próxima? De acá. Ah, bueno. Esta es, creo que es una yuca. Yuca plant. Es cafeíta. Ajá. Es cafeíta, pero están creciendo, están creciendo nuevas. Ajá. Es un palo. Y la de abajo. Y la de abajo es un prayer plant. No sé cómo se muere en español. Bueno, yo lo busco. La que tengo en el cuarto está más bonita que esa. Ajá. Tengo que contarle que está muerta. Sí. Sí. No, está. Oh, ok, sí. Esta, esta es un postos, P-O-T-O-T-H-O. Ok. Y es súper fácil. Si quieren una plata para empezar. Eso es bueno. Voy a empezar con esta o las dos que pusimos al principio. Súper fácil. Esta no la puede matar nadie. Tienes que 30 años. No, como 10 años. Ah, sí. Ay, perdón. Ve por acá primero porque voy a hacerla con esto. Ay. Gracias. Hoy te invadí el cuerpo de Stacey con... Con plantas. A ver, esta de acá. Esta no sé cómo se llama. Pero es esa misma también. Entonces, esa es la versión chiquita. Oh, ok. Y esta es la versión más grande. Está crecido muchísimo. Ya casi que no cabe en el pote. Oh, wow. Y que le saca rama. Después te mando el nombre porque no me acuerdo. Ajá. Ay. Eso está. Bueno, estos son suculentes aquí todos. Ajá. Miren los bebés ahí. Los bebés es que uno le saca una hojita. Sí. Y no hace el bebé... Bueno, aquí lo puedes ver. Como están haciendo la hojita. Oh, ok. De esas hojitas, miren, ahí están saliendo los bebés. Ajá. Y estas mismas son estas aquí. Todas estas nacieron de una hoja. Oh, wow. Esta es otra diferente. Ay. Y esta que se llama Pilea. 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 Pero no sé, le cojo. Es bonita. Esta me gusta bastante, pero también me da miedo. ¿Cómo le dicen Chinese money plants? Oh, ok. Sí, es que es bonita. Crece bastante. Pilea. Ajá, la Pilea. ¿Y esta no le contaste lo que ves? Sí. Pero esta es diferente de estas. O sea, estas son como esta. Pero esta es completamente diferente. Sí, esta también puedes hacer lo mismo, pero nunca le he sacado una hoja. Nunca he intentado. Porque me gusta cómo se ve. Sí, está bonita ahí. Los perros son muy bonitas. Esa es la mejor. ¡Ay, Murphy! ¡Au! ¡Cámonos! Espérate, 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 espérate. No ha crecido nada. Ok. Entonces tarda muchísimo tiempo. Ok. Entonces esta se vería como la que les voy a poner aquí al lado, que es de la que vimos al frente. Otra Pilea. Pero ven, miren, puedes ver esta la están haciendo un bebecito. ¡Au! Ok. Y así es como... ¡How cute! Después lo saco cuando está más grande y es una mata nueva. Claro. ¿Y esta salió de la otra? Estas dos fueron bebés del anterior. ¡Oh, wow! ¡Wow! Entonces estas son las que se verían. Ajá. Ok. Esta aquí creo que se llama un micron. Es también como un vine, como un... Como un grado. Como que le gusta escalar. Ok. ¡Oh! Por eso está alrededor de un palito. Miren, yo no... Yo pensaba que era del... Yo pensaba que esto era parte de la planta, pero es un palito de... Y es para aguantarlo. De un chino. Y es como brillante en la luz. ¡Oh, wow! Pero esta no tienes una grande, ¿verdad? No, esta fue la que me la dio Vanessa. Mmm, ok. Hicimos un intercambio ahí. Esta no me acuerdo cómo se llama, pero crece demasiado lento también. ¡Oh! Y bueno, esto fue lo que se olvidó después del frío, porque se murió todo con el frío. ¡Oh! Claro. Esta se llama String of Pearls. Ajá. Sí, yo se la de. Pero no ha crecido muy rápido. Y tampoco crece muy rápido. Está como... Pero supuestamente los bolitos se tienen que hacer hasta más grandes. Esta es lo que... La idea es que cuelgue. O sea, lo que quieres que cuelgue un montón. Pero... No crece. Sí, mi estación de... De los bebés. De los bebecitos de esta mata que se llama String of Hearts. ¡Oh! Porque la hoja tiene como la forma de corazón. Ajá, de corazón. Y esta es String of Turtle, pero está ahí metida. No es la misma. Ok. Entonces, cuando uno la corta, las pone en agua y le empiezan a nacer raíces. Ok. Ok, ¿se puede ver alguna cosa? Oh, sí. Ajá. En esta de Vanessa se ven más. Las raíces. Oh, ok. Y después se ponen en tierra y cada una empieza a ser una mata independiente. Esta era como toda largota. Ajá. Entonces se corta en pedacitos y terminas teniendo más. Oh, ok. Y esta es la Snake Plans que estoy creciendo de bebecito también ahí. Oh, wow. Esta no sabía que podías hacer eso también. La tengo en el estudio en las otras. Oh, ok. Pero de la misma hoja nacen más. Entonces esta es la misma. Se corta. Ajá. Tarda como un año también. Oh, wow. Se empiezan a nacer bebecitos después de ahí. Es mucho, mucho esperar. Déjame buscarla del estudio para que veas. Ok. Y esta es la misma que tenían. No es el número de bebecitos de esa. Ah, sí. Sí, esta es la misma que estaba en la sala con el palo. Ajá. Pero está un poquito mejor. Está como más alegre. Esta también es bonita. Ya no le iba a decir qué es eso. Esta viejita, pero creo que aquí iba a salir otra flor. Sí, no sé. A veces salen florecitas. Hmm. Y esta como le hice en prayer porque creo que se dobla. Oh. Cuando se la haya, está más doblada. Ajá. Las pequeñitas se van doblando así. Oh. Entonces es como unas manos. Claro. Rezando. Sí, esta me la regaló a una amiga. Pero sí ven. A la madre de mi. Oh. Que se van. No, a mí me parece, o sea, yo, no sé, yo mato todo, así que no. Para ti sería bueno este cat, que no hay que cuidar la cara. Claro. O la Zizi. Sí, tengo la, la, la que me regaló a una amiga. Oh. Todas estas nacieron de estas. Oh, qué bonitas, miren las chiquitolinas. Sí, son chiquititos. Qué bonitas. No sé por qué está amarilla, pero tal vez no sé. Salió de otro papá. No sé por qué se puso amarilla así. Salió solo de los apartados. Eso, eso eventualmente crece a esto. Oh, que irá y las separas. Y eventualmente crece a las que son aquí en todo. Ok. ¿Hay otras plantas en el apartamento? Sí, bueno. Pero son plantas de que sí pueden quedarse. Hay otras nexplanas. Hay unas afuera, pero las aloe veras están afuera. Mmm. Que ni con la planta, lady. Bueno, pero sí. Miren toditas las que tienes. Es que a ustedes también les gustan las plantas. Déjenme saber qué planta es la favorita de ustedes. Pero sí, gracias por el tour. Ya le hicimos sacar todo. Todas estas estaban atrás. Le hicimos sacar todita. Sí. Pero bueno. Hola, mis piñitas bellas. Este, ya llegué a la casa. Y le quiero dar a sorprender a Alice, pero Alice no se quiere ir donde Belén. Este, le voy a desprender con lo que le compré ayer en Target. Entonces, así. Miren esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Piñas. Piñas. Son gafas de piña. Gafas. Gafas. Dime, gracias, Titi Kati. Gracias. De nada. Póntala. Enseñale a la abuelita. Ay, abuela. Ay, caramba. ¿Tú le vas a la tapa? Ay, caramba. ¿Quieres ver cada guapa que está? Ay, qué guapa. Guau, qué guapa. Guapa. Dile, gracias, Titi, me gusta. Besito a la Titi. Ay, gracias. ¿Dónde sacaste eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa es una gran diferencia. Ya te enseñé arriba de las orejas. Mmm, guapa. Está guapa, Ali. ¿Está guapa, Ali? Guapa. Alice, guapa. Alice. Di guapa. Guapa. Déjame ver, tía, por favor. Estoy viéndome en todos los ángulos. Le gustó. Qué bueno que sí le gustó. ¿A quién le gustan las piñas, Ali? Ah, Titi, ¿cuándo me da? Hermosas, ¿dí? Buenos días, mis piñitas bellas. Ali, ¿quieres decir buenos días? Di buenos días. Coco. ¿Estamos viendo a Coco? Vamos, vamos dando la bolita para que veas Coco acá. Este, hoy es día, miren mi pelo. Es lunes, día libre. Y no me van a ver porque está oscuro. Pero escuchen mi voz. Este, es día libre. Y, ven para acá. Y Belén me pidió que le cuide a Alice hoy. Y, Alice usualmente los lunes juega en la piscina. Pero, como pueden ver. ¿Está lloviendo? ¿Pueden ver la piscina? Sí. Está lloviendo. Está un día, día feito. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a llenar la tina de mami con agua calientita para que Ali juegue. Y va a tener un bubble bath. A mí me encantan bubble baths. Entonces, tal vez si me meto con ella, tal vez no. No sé. Este, pero por ahora voy a llenar la tina. Y les quería enseñar. Eh, déjenme. Cierro esto. No, pero primero limpiamos un poquito esto de aquí. Vamos a limpiar esto de acá. Estoy literal con el pelo todo, todo arriba, todo miércoles. Ok. Con eso ya se limpió. Y, ok, voy a utilizar en Lush. Yo compro estas bubble baths. Son bubble baths. Espérate, Alice. Ahorita las botamos, ok. Y estas son las que más me hacen burbujas. O sea, miren. Esto es un tercio de una de ellas de las que compré. Y apenas le pones. Yo lo que hago es de que la mantengo debajo del grifo por un rato. Y hace demasiadas burbujas. O sea, no necesitan más que solo esto. Entonces, vamos a cerrar esto. Déjenme. Que no se ha ido el agua sucia. Ok. Perfecto. Entonces, déjenme les doy la vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer es de que ya, Alice puso uno de sus juguitas ahí. Prendemos el agua. Tiene que estar bien cerrado. Ok. Y agarramos esta cosita. Ahí sí, ya ponemos el pez. Y lo agarro aquí debajo del agua, así. Y ya, ya está mentira. ¿Qué se hizo? Burbuja. Burbujas. ¿Y dónde está el juguete? ¿Dónde está tu juguete? ¿Dónde está el pescadito? Le traje los juguetes de la piscina de afuera. Ahí están los juguetes. Y le puse acá. Coco. Así está viendo a Coco. ¿Dónde está Coco, Alice? Aliver. No sé es que responde. Ali. Ali. Oye, Ali. ¿Dónde está Coco? ¿Dónde está Coco? Oye, ¿dónde está Coco? Bueno, entonces estaremos aquí un ratito. Para que se distraiga. Mientras que llueve afuera. Ya me hizo meterme. ¿Dónde está el otro? Búscalo, búscalo. Aquí está uno. Mira. ¿Qué encontraste? Baby. El baby. 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 Uy. Uy. ¿Me han sentido cosas malas? ¡¿ pero aquí están Police Nou? ¡¿ porque te hagas?! ¡¿ yo tiene el amor...? ¡¿ tu te hagas?! ¡¿ ¡¿ dices?! ¡¿ es que?! ¿ ¿por qué haces? ¡¿ yo no pague tu cuenta?! ¡¿ yo no tengo una persona no pague? ¿ ¡¿ yo no pague? ¡¿ si no pague?! ¡¿?! ¡¿o que haces?! ¡¿? ¡¿¡ ¿sí?! ¡¿¡ ¡dasciste?! ¡¿¡¿y luego te hagas?! ¿Quién está? ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¡Pum, pum, pum! y así de algunas horas desde que fue lo que hay lo que les enseñe de lo que les enseñe de la tina pero después de la tina le metí a bañar porque o sea estaba ustedes saben que se cada uno con jabón y eso entonces la metí a bañar me bañé yo también con ella porque ya me hizo meterme a mí y qué pasó qué pasó quieres más más leche o quieres agua qué quieres habla qué quieres más ok vamos a darle más leche este la metí a bañar y después nos cambiamos y cuando ya bajé está que me sea y que leche 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 lo que significa que ya estaba con ganas de ir a a dormir entonces entonces si ya ya me quedé yo también he dormido con ella por un ratito y por eso me quedé así con el pelo pero le tengo que a peinar a ella porque el pelo estaba mojado estaba mojado entonces no le pude peinar recién le di esta leche eso debe estar aún bueno a lo que quedó ay que estoy haciendo y le voy a peinar unas cosas nuevas que compré para ver si es que funcionan y si funcionan ok no quieres miren este me trajo de lente de chicago está demasiado cómoda y estos sores son los que compré recién en esta me trajo y están buenos están súper cómodos así que y creo que o sea costaron creo que 10 dólares entonces es que están buscando biker shots negros vayan target oye ok vamos vamos a peñarte ok miren esto es lo que le compré que quiero ver si es que funciona en el pelo de ella porque no sé o sea yo había tenido unos de estos pero lo había hecho en el pelo mío no en el de ella entonces veamos es que funciona en el pelo de ella voy a hacer unas no sé honestamente voy a ver a que se me sale que me sale ahorita y ella quiere como siempre ponerse en ese cepillo adentro porque como vibra ok entonces veamos si es que funciona entonces comencé con cuatro secciones aquí arriba y ahora lo que quiero ver si es que puedo hacer es meterlas para tener una cosita aquí o sea van a ver ya van a ver tienes una pelusa lisa ok ya los utilicé a ver mira arriba alis mira arriba eso muy bien y miren lo bonito que le hace el detalle de las cuatro cachitos o sea lo único que está haciendo es invertirlo de adentro para abajo para afuera miren lo bonito arriba alis exacto wow qué bonita qué guapa alis ok sí te gustó te gustó no no te gusta el pelo sí pero sí funcionó súper bien este es uno es uno súper sencillito no le voy a hacer nada porque no vamos a salir o sea no importa pero quería probar para ver si es que funcionaba y sí me gustó miren miren o sea solo le añade una cosita bonita qué tal qué tal les parece y de ahí sí le quedan los churitos de ella ok alis mandales un beso un beso volado alis allá beso volado ay qué rico ok tal vez me peino yo ya ha sido algunas horas desde lo que desde lo que les grabé el peinado de alis 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 quiere que puedan como ya quedado el pelo con el tiempo o sea porque de lo que he estado jugando hasta se durmió un poquito o sea como que ya ha hecho algunas cosas entonces quiero que vean el pelo y Voy a ver si es que juego uno de los viejos Para así no pagar lo que es un juego De los Un juego normal de los que son como que Recién están saliendo Cuestan como unos 60 dólares Daddy, ven a enseñar tu pelo Ven, enseña tu pelo Ven acá, enseñales el pelo a las tías Cibernéticas, ven acá Miren Date la vuelta Date la vuelta A ver, date la vuelta Enseñales el pelo Eso Gracias ¿Qué pasó mi Oliver? Cate Este es el juego que estoy tratando de jugar Se llama Resident Evil Es un juego de terror, así que si es que no les gusta asustarse Ni siquiera traten Este, para Las que conocen de jugar O sea, esto de aquí me molesta Tengo que arreglarlo No, Oliver, no Este, este es mi PC Es con el que Con el que juego Y Tengo un monitor medio grande Por lo que Es utilizado para jugar Entonces necesito Bastante Bastante Espacio Y si Entonces voy a ver Es que Creo que me lo voy a comprar Este porque Este solo cuesta 40 dólares Comparado al más nuevo Que es 60 creo No sé Vamos Música Música Gracias por ver el video.